Bueno, terminamos de escuchar un poco a Catupecu, así que vamos a cumplir con lo que venía prometiendo y vamos a sacar al aire a un militante político, un vecino de la localidad de La Plata. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires se está conformando un nuevo espacio político distinto al resto, se llama Vecinalistas. Vecinalistas es el conjunto o la conformación de las distintas agrupaciones y partidos políticos de la provincia de Buenos Aires que se juntaron y que se siguen juntando para poder llevar adelante un proceso distinto y una realidad distinta en cada distrito. Por eso estamos en comunicación telefónica con Gerardo Jazmín, que es de La Plata y que tiene su propio... No es el dueño, obviamente, pero sí es una herramienta o una persona importante dentro de ese espacio político vecinal de la ciudad de La Plata, la ciudad capital de la provincia, que no es poco. Así que estamos en comunicación telefónica con él. ¿Cómo estás Gerardo? Buen día. Buenos días José Luis. Bueno, muchas gracias por la comunicación y un saludo grande a la audiencia que tenés. Vos sabés que te barajé así en frío, te enganché en la calle, ¿cómo es el tema? Sí, estábamos haciendo unos trámites y bueno, unos reclamos también de algunos vecinos vinculados a los servicios públicos, que es algo que nos une también como región capital con los vecinos de Magdalena también. Ese es un tema que se viene discutiendo hace tiempo y que no se concreta, no se hace realidad. ¿Crees que hay algún interés de por medio? ¿Qué evaluación haces al respecto con esto de la región capital? El tema de los servicios públicos viene vinculado desde hace muchos años a que el Estado, el poder político, el partido que ejerce el poder de hace muchos años, no ha tenido la suficiente autoridad como para que las empresas puedan brindar un servicio eficiente. sobre todo no se ha trabajado en forma mancomunada con los organismos de control para que les exijan a estas empresas, llámese, llámese, bueno, APSA, que es parte también del Estado, el correcto funcionamiento para que pueda brindarle un servicio de calidad al vecino. Y yo creo que, bueno, ha sido tanta la deficiencia por parte de los organismos de control, principalmente por las empresas, que el Estado ha llegado a una situación que definitivamente lo tiene que trabajar fuertemente para, bueno, para, por ejemplo, en el tema del APA, analizar fríamente el tema de la concesión y, por otro lado, de APSA, replantearse, bueno, si es una empresa del Estado porque hace muchísimos años que está funcionando muy mal. Sí, con lo cual, vinculado a, bueno, a lo que vos bien mencionaste, que es el proyecto que estamos encarando con muchísimos partidos vecinales de la provincia, no tengo la menor duda que la problemática de los servicios públicos requiere tener una fuerza política que esté despojada de los intereses empresariales, sectoriales, y que de una vez por todas le pueda dar al vecino el servicio que realmente necesita y que lo paga con el tema de la factura. Sí, y que por otro lado, esto de conformarse en un partido vecinal toma una fuerza distinta al reclamo, porque nosotros en cada uno de nuestros distritos, con una empresa o con otra, hemos hecho reclamos pero hacen caso omiso. Creo que el volumen que puede llegar a tomar desde un lugar más importante como es a nivel provincial, sin descuidar las temáticas regionales, obviamente, va a tener un mayor peso, ¿no? Sin duda, es un gran desafío el que encaramos. Nosotros en este tema puntual, desde el Consejo del Liderante en su momento, le hemos enviado tanto a LAB como a AUSA infinidad de pedidos de informes, de los cuales ninguno han sido contestados, y tuvimos que recorrer a la justicia, en donde obviamente la justicia nos escuchó, y bueno, tuvimos varias audiencias con las empresas en donde a los vecinos se les ha dado respuesta, y lamentablemente se tiene que llevar a esa vía, porque en la vía administrativa no hay ningún tipo de solución. Pero no te quema duda, observí que también, pese a ir a la justicia, nos hemos quedado cortos con el reclamo, porque realmente estas empresas son muy poderosas, y lo que estamos hablando de vecinalistas, y vos lo que mencionaste, que bueno, que de la región capital, la verdad que estamos muy entusiasmados de poder trabajar mancomunadamente con todos los vecinos de la región capital, para que bueno, para que unidos podamos revertir esta situación, que viene de muchísimos años, que lamentablemente no hay una solución presente y futura, porque esto se resuelve con inversiones y con buenas administraciones, y que cuando vemos, por ejemplo, el balance del app de todos los años, arroja una ganancia más que importante, y bueno, sin dudas eso refleja que los empresarios podrían ganar un poquito menos e invertir más, y eso no ocurre, por eso desde la región capital tenemos un rol importantísimo para revertir esta situación, que como consecuencia de eso tenemos que lograr todos juntos que el vecino pueda tener un servicio a borde, ¿no? Sí, por supuesto, es un reclamo permanente, las utilidades van por un lado y la inversión va por otra, realmente nos dejan mucho que desear, se renuevan las concesiones y nada cambia, realmente da bronca, ¿no? Bueno, contémosle a la gente cómo se conformaría la región capital, porque por ahí hablamos de la región capital y no decimos qué es la región capital. Bueno, la región capital es una unión de localidades, bueno, que se incluyen La Plata, obviamente Berizzo, Ensenada, Magdalena, Puntalindio, en donde, bueno, son comunidades que están pegadas, que tienen en común, obviamente, como estábamos mencionando hoy, los servicios públicos, que también tienen en común el tema de las rutas y fundamentalmente lo que es el puerto, con lo cual, digo, nos une muchísimas cosas como para, de una vez por todas, poderlas trabajar y que realmente tenemos una gran oportunidad de hacerlo teniendo una herramienta que es Sinalistas, porque lamentablemente si uno no es parte de una herramienta política como es un partido, lamentablemente los reclamos y las convocatorias vecinales quedan por ahí en un vacío, que bueno, que después los recogen quizás los partidos, otros partidos o partidos tradicionales, por eso es importante que nosotros estamos trabajando en tener una herramienta política, que es un partido, en donde, bueno, todos los vínculos, todas las necesidades que podemos tener en la región capital, las podemos trabajar y podemos dar el tratamiento, no solo político, sino legislativo, un partido administrativo para que, bueno, para que podamos resolver estas cuestiones. La semana pasada estuvimos con vecinos de Belizo, que nos plantearon las problemáticas que nosotros estamos conversando, el tema de los servicios públicos, el tema del AP, el tema de APSA y también algo que es muy importante para la región, que es el tema del medio ambiente, que bueno, que hay que trabajarlo en forma conjunta porque el medio ambiente es algo que nos interesa a todos y también es una temática que la tenemos que abordar en forma conjunta. Lo que requiere, obviamente, es poder vincularnos, poder interactuar y también convocar a más vecinos para que se vayan sumando a vecinalistas en el entendimiento de que desde la unidad es lo que tenemos que lograr, bueno, resolver muchos problemas que tiene la región capital, pero que no son de ahora, en esto que quede claro, ni tienen la autoridad de un partido político. Esto viene también teniendo dificultades desde hace muchos años y bueno, y es el rol nuestro hacer un aporte positivo para que todos juntos podamos ir resolviéndonos. Sí, básicamente, a ver, por ejemplo, la tercera sección electoral a la cual pertenece Magdalena, nada tiene que ver con la matanza y sin embargo conforman la misma... Es una locura eso, ¿no? Pero bueno, por eso hay que seguir bregando y laburando por esa región capital que tanto se habla pero nada se hace. Sin duda. Te voy a hacer una pregunta más. No, una pregunta no, te voy a hacer varias. Pero hablando de la autonomía municipal, que es uno de los pregones que venimos empujando y empujando y empujando, los pros y los contras. Contame, a ver, ¿qué se te ocurre? Ya, nosotros lo que trabajamos fuertemente desde lo que es la ciudad es fundamentalmente en cuanto a la descentralización administrativa, pero que cada municipio pueda tener la facultad para ir resolviendo las distintas problemáticas que se van sucediendo, ¿no? Nosotros acá en la ciudad tuvimos una experiencia que nosotros en el Consejo de Liberantes estuvimos apoyándola y que estaba vinculada a la autonomía municipal y en un tema obviamente brutalmente como era la policía comunal. y la verdad que bueno, que de buenas a primeras cada vez fue disminuyendo el tema del servicio y cada vez que tenía el municipio hasta llegar a la fecha en donde prácticamente no ha quedado nada de eso. Nosotros somos convencidos de las autonomías municipales, José Luis, de que se tiene que trabajar fuertemente, pero obviamente depende mucho de la cuestión presupuestaria y de tener herramientas que nos permitan que cada municipio pueda gobernarse y pueda tener los suficientes recursos para poder administrarse bien y requiere también del cumplimiento por parte de la provincia de esa normativa, porque hay muchas normativas que quizás están expresadas en las leyes, pero no se cumplen, como por ejemplo, te doy un ejemplo de la ciudad de la plata, el tema de la tasa de capitalidad que nos debe la provincia de Buenos Aires desde hace muchísimos años y han pasado distintos gobernadores y la deuda se sigue engrosando cada vez más, con lo cual la autonomía municipal requiere una decisión política también porque hay mucha legislación que la pregona y que la expresa y que está vigente, pero después el problema que tenemos es obviamente el cumplimiento. Bueno, hay un beneficio fundamental que es la posibilidad de que cualquier partido político pueda tener la posibilidad de presentarse en elecciones, hoy por hoy la dificultad que tiene la mayoría de los partidos políticos es por el tema no solo del costo económico que tiene hoy por hoy una boleta, sino también de que ha pasado, de que muchas fuerzas políticas se empecinan quizás en robar la boleta a otros adversarios, que eso genera un perjuicio también. Y por otro lado también genera muchísimo más transparencia y la verdad, José Luis, que en este momento como está la economía del país, que requiere que todos trabajemos para poder sanearla, porque es una economía que lamentablemente está enferma, es muy importante que desde la política y sobre todo desde los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la Nación puedan tomar la decisión de, bueno, de instaurar la boleta única a papel, porque bueno, eso le traería al Estado particularmente un beneficio de reducción de gastos para la política y bueno, para nosotros obviamente nos generaría mayor participación, mayor democracia y bueno, no tengo la menor duda que a los partidos que están en formación les serviría mucho para realmente poder tener una participación en los consejos de liderazgo y en las legislaturas que yo estoy convencido de que hay muchas fuerzas políticas que, bueno, que lo podrían tener, pero lamentablemente desde la legislación electoral se le pone permanentemente entrada para generar ese tipo de participación, que también es lo que requiere la Argentina y la Provincia de Buenos Aires, que haya más fuerzas guías que puedan tener representación legislativa y que no estén atados quizás a los intereses corporativos que tanto más le hace a la Argentina y a la provincia. Sí, vos sabés que te iba a preguntar por el tema de las PASO, viste, que se habla y no se habla, se dice que hay PASO, que no hay PASO, que esto, que lo otro, pero está más que contestado porque lo resumiste con el tema económico, el país no está en condiciones de que haya un ASPASO y se podrían solucionar, como dijimos, con la boleta única. Pero bueno, pasemos al... ¿Sabés que no te presenté ni el partido político al que perteneces, ni dije que eras concejal mandato cumplido? Presenta al partido y presentate como corresponde. Bueno, bueno, el partido que el cual le presento se llama Alternativa de Ciudad Plataense, que es un partido de la Ciudad de la Plata, que es uno que lo hemos forjado con mucho sacrificio, con mucho compromiso, con muchísimas ganas de querer ser protagonistas en la Ciudad de la Plata y que realmente estamos orgullosos de participar. Nosotros en 2013 fuimos parte del Frente Electoral y bueno, la verdad que fuimos con la participación de nuestro partido alternativa en un Frente Electoral que era el Frente Renovador, en donde tuve la posibilidad de ser electo concejal. Y bueno, y a partir de ese momento, desde mi rol de concejal, la verdad que hemos trabajado permanentemente con los vecinos de la ciudad, de punta a punta, fundamentalmente tratando de que en nuestro lugar podamos aportar un granito de arena a la gestión y sobre todo a mejorarlos. Entonces, lamentablemente hay muchas cosas que nos hemos visto limitadas porque no hemos sido parte de la gestión en los cuatro años del mandato, pero bueno, con la fuerza más que suficiente, la energía y la voluntad de querer seguir participando, de ser protagonistas, porque realmente conseguir lo que requiere este momento de la Argentina, de la provincia y de la ciudad, de nuestra ciudad como la de Magdalena, es que realmente dejemos nuestras críticas de lado y nos pongamos a trabajar todos juntos para mejorar este país que realmente lo necesita. Por supuesto que es el lugar que nos sintamos cada uno más afines y que podamos tener y compartir los mismos ideales, pero esta Argentina lo que requiere es que vecinos como nosotros, como vos, como muchos más, puedan ser protagonistas y puedan tener una visión de querer trabajar por el vecino sin ningún tipo de división ni ningún tipo de posición radical que no permita realmente mejorar a los vecinos que la están pasando mal, que lamentablemente la economía no está funcionando bien por esta pandemia que es mundial, pero que requiere que muchos vecinos que están en su casa escuchando, que tienen ganas de participar, que tienen ganas de querer ayudar al prójimo, sepan que hay un partido que es vecinalista, que es un partido provincial, que es integrado por vecinos de las distintas localidades, que los quiere recibir con los brazos abiertos, y que necesitamos que muchos vecinos de la provincia, de La Plata, de Magdalena, se sumen para ser protagonistas, porque estamos convencidos de que a la Argentina la sacamos adelante entre todos, y estamos convencidos de que vecinalista la puede sacar adelante, porque también hay vecinos que vienen participando desde hace mucho tiempo en la militares, como quizás quien te habla, pero también hay muchos vecinos que son protagonistas y que se están sumando permanentemente y que realmente tienen una fuerza tremenda y muchísimas ideas y proyectos para revertir esta situación. Sí, mirá, dos cosas. La primera, a veces uno charlando con la gente, te preguntan, ¿y ustedes a quién responden? Ustedes por vecinalistas, ¿no? En cuanto a alguna figura política importante, ¿no? O alguna estructura macro a nivel nacional. Esa es la primera, que quiero que la contestes vos. Y la segunda es, el mensaje a ese vecino que nunca, nunca intervino en política o que nunca se involucró en las cuestiones sociales del lugar en que le toca vivir, ¿qué mensaje le podés dejar? Bueno, nosotros, ante la primera pregunta, no, obviamente, que nosotros respondemos a los vecinos de cada una de las localidades, no tenemos una referencia a nivel nacional ni provincial, y eso es lo que, bueno, lo que hace que vecinalistas sea algo en uno o algo con mucha pertenencia en la provincia, y también es algo en el cual se puede identificar el vecino, porque no tenemos, José Luis, ninguna atadura partidaria, si se podría llamarlo. La única atadura que tenemos es que realmente tengan ideas y propuestas para mejorar la calidad de vida del vecino. Y, bueno, el mensaje que yo le puedo transmitir a los vecinos es fundamentalmente que el que está en su casa y está escuchando el programa, que, bueno, que nos gustaría que se pueda comunicar con nosotros a las redes sociales que son, bueno, que es de vecinalistas, tanto Instagram como Facebook o como Twitter, y que si realmente tienen ganas de participar, que este es un espacio que los va a sumar y que necesita este espacio de que haya vecinos que tengan la energía y la fuerza suficiente como para tener ideas, proponer cosas, hacer acciones solidarias que la provincia las necesita, y fundamentalmente que tengan la fuerza necesaria como para tener propuestas que generen, bueno, que esta situación de, como parecería que es un estatus quo, en donde venimos con problemas estructurales de hace muchísimos años, tengan la energía suficiente como para, bueno, como para trabajar para resolverlos de fondo, y no realmente que sea un tema exclusivo. No tengo dudas que lo más importante para nosotros es no estar atados a, bueno, a ningún tipo de interés corporativo que no nos permita avanzar sobre determinadas cuestiones, y eso es lo que, bueno, lo que nos permite convocar a los vecinos de distinta índole, incluso que cada uno puede tener su formación política también, pero a lo que se refiere a las localidades, a la provincia, estamos abiertos a sumar a todos los vecinos que tengan muchísimas ganas de participar y de querer revertir esta situación. Sí, totalmente. A mí lo que me seduce en toda esta charla que venimos sosteniendo es eso de que cada uno en su distrito va a trabajar la problemática de su distrito y va a tratar de buscarle soluciones a esas problemáticas sin intervención de un jefe político de ningún lado, se entiende, cada uno tiene esa autonomía ya de por sí, aunque no haya una autonomía municipal clara, desde vecinalistas está puesto de manifiesto que la autonomía en su distrito le corresponde a los vecinos, y por eso cada uno en su distrito tiene el poder de discutir problemáticas y soluciones, por supuesto, y tiene la contraparte que es quién te banca económicamente, ¿no? Exacto, exacto. Sí, eso, bueno, es importante también, José Luis, los integrantes del espacio, de alternativas sin alcantarquiencias, como los integrantes vecinalistas, porque lo hemos conversado en muchísimas reuniones, ninguno vive de la política y eso le da independencia económica como para que realmente la política sea una herramienta, que sea un instrumento por el cual ayudar a la gente y que realmente los dirigentes que puedan ser la cara de eso, sea político, vecinales, institucionales, realmente tengan la vocación de querer ayudar y no lo vean como un medio para conseguir el trabajo, eso para nosotros es central. Totalmente. Mirá, como no quiero cansar con tanto tema, a lo mejor, político que uno podría llegar a preguntar, te voy a consultar si hay algo que quieras vos agregar y que ante cualquier duda que tenga cualquier vecino, cualquier inquietud, como vos dijiste, a través de las redes se pueden comunicar, se pueden empezar a integrar y que no tengan miedo a empezar a incursionar y a ser protagonista de su realidad, la realidad del lugar que le tocó vivir o que eligió para vivir. Así que, para despedirte, Gerardo, y agradeciéndote este espacio y la corrida que te hice pegar, nada, si te queda algo que vos quieras decir que consideres importante, el micrófono está abierto. No, no, fundamentalmente que el vecino pueda interpretar de que este es un partido vecinalista que fundamentalmente necesita que cada vecino de las localidades que integran la región capital se pueda sumar a este espacio, ya sea como integrante o también como un vecino que tenga algún tipo de problemática en donde podamos canalizarle esa inquietud, esa problemática, pero con el convencimiento posible que a la Argentina, a la provincia de Buenos Aires, a la región capital, la sacamos adelante con vecinos que realmente dejen de lado las cuestiones partidarias, las divisiones, las críticas destructivas para tener un ámbito en donde realmente se discutan ideas, pero que esas ideas puedan tener una bajada en la realidad y en donde se le pueda transformar la calidad de vida al vecino. Nosotros estamos convencidos de eso, estamos convencidos de que hay mucha gente que está escuchando la radio, que quiere ser protagonista en un ámbito político y que no ha tenido un lugar o no se la ha convocado, seguramente porque los partidos políticos tradicionales tienen sus estructuras que limitan el hablar de temas, hay algunos temas que se pueden hablar, otros no, hay situaciones que se pueden discutir, otras no, hay gente con la cual podemos criticar y hay otras que no, y nosotros estamos abiertos a discutir todas las ideas y que en vecinalistas, en el partido que estamos formando, ya nos ha pasado que hemos tenido la oportunidad de resolver cuestiones y la verdad que la hemos resuelto en forma democrática, como las tiene que resolver cualquier partido político también, mediante una votación. Con lo cual, el mensaje que le quiero transmitir a los vecinos es que este es un ámbito en donde se los va a luchar, se los va a generar un lugar, y que a esta situación, por demás problemática y delicada, la sacamos adelante entre todos, pero nosotros queremos que los protagonistas verdaderos de esta transformación sean los vecinos. Perfecto, Gerardo. Y además, ese federalismo que se encuentra a través de vecinalistas, que no importa si sos la ciudad cabecera, si sos de un pueblito del interior del distrito, todos tienen la misma oportunidad de voz y el mismo valor, porque muchas veces los lugares quedan relegados. Así que bueno, desde ya te agradezco esta comunicación telefónica, la primera de ellas, alguna vez más te volveremos a llamar, y seguramente visitarás Magdalena. Cómo no, y yo, permitido, no se olvide, bueno, de agradecerte esta oportunidad que me da, de poder charlar en tu programa, y reconocerte también que vos tenés un compromiso para trabajar de lo que veníamos mencionando, y que eso te hace, la verdad, que eso hace para destacar, porque también la región capital necesita de vecinos como vos, comprometidos, que se preocupen cuando realmente las cosas están saliendo mal como ahora, pero que a la vez tengan la suficiente cuota de optimismo como para trabajar ante esta adversidad, y vos sos un vecino como el que estoy mencionando, y la verdad que es para destacar, y bueno, para mí es una alegría inmensa poder compartir un momento con vos en tu programa de radio. Bueno, Gerardo, gracias por los elogios. Creo que el trabajo es entre todos los que conformamos esta sociedad, y no para algunos privilegiados que por ahí creen tener la manija de todo, y bueno, los pueblos son inteligentes también. Tal cual, tal cual, y no te quepa la menor duda que nosotros vamos a hacer un gran trabajo, porque vamos a dar todo por lo que nosotros sentimos, y por nuestras condiciones, y por qué ha nacido una nueva herramienta que le va a permitir que a los vecinos pueda recuperar las frases. Exactamente. Bueno, te voy a liberar de esta charla telefónica para que puedas ir a almorzar, porque sé que te tuve a las corridas. Vamos a despedir a Gerardo Jazmín, quien es un vecino más de La Plata, con esa urticaria que produce la necesidad de reformular esta sociedad en la que vivimos, de buscar un parámetro más acorde a las necesidades, de no depender de un poder central, sino ser capaces de gestar nuestra propia realidad, como dije hace un rato. Y con esto vamos a ir a un tema musical, así yo lo despido personalmente, y ustedes que se quedan pensando, y con esas ganitas de incorporarse. Así que vamos a ir con Divididos y El Arriero.